Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Pixel 5a. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego buscamos aquí la opción Aplicaciones y más abajo, bueno, pulsamos la última opción Aplicaciones con accesos especiales y aquí buscamos Instalar aplicaciones desconocidas y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, hay que simplemente pulsar una de ellas y activar esta opción aquí, Autorizar de esta fuente. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.